Desde los años 1800, muchos individuos utilizaban la dieta cetogénica para perder grasa. Después, en los años 1900, se usaba con niños para ayudar con la epilepsia. Y un poco después, científicos descubrieron algo único acerca de las personas en una dieta cetogénica, que producen cetonas. Después de varias décadas, investigadores pudieron empezar a identificar maneras de sintetizar las cetonas, para que se pudieran consumir vía suplementos. Hace menos de 5 años, Prubet introdujo cetonas al mercado, ayudando a personas a conseguir estar en un estado de cetosis sin tener que estar en una dieta cetogénica, y ayudar a aquellos que están en una dieta cetogénica. Aunque todavía faltaba algo, otras compañías de cetonas empezaron a lanzar productos que estaban siendo producidos sintéticamente, y que probablemente podían contener bioproductos no deseados, y que no estaban dando la forma de cetonas que tu cuerpo produce naturalmente. Piénselo como una llave que entra a un candado. Muchas de las cetonas en el mercado contienen lo que los científicos llaman isómeros mezclados, lo cual significa que están intentando dos llaves al candado al mismo tiempo. El problema con esto es que solo una de las llaves cabe dentro del candado. Entonces, en vez de abrir la puerta, estas cetonas están compitiendo constantemente, resultando en poder abrir la puerta en menos de 50 de las veces. Imagina que tuvieras una forma de cetonas que fuera la exacta llave que estuviera hecha para las células de tu cuerpo. La llave entraría perfectamente al candado. Esto era ideal, pero nadie podría conseguir esto sin tener que pagar lo que cueste una hipoteca o una reparación de auto por cada vez que consumes. Así fue hasta ahora. Siendo la autoridad y el educador principal en cetonas y cetosis, Pruvit ha innovado otra vez, con una tecnología avanzada de cetonas que han sido naturalmente fermentadas. Pruvit es la primera y única compañía con un patente en esta tecnología, y es realmente un avance en el área de cetonas. Ketonat es la primera cetona naturalmente fermentada, que tiene la más alta calidad de cetonas. Nada de formal leído, ácido crotónico, cetonas sintetizadas y nada de posibilidad de bioproductos. Ketonat es revolucionario, y puede traer los beneficios de cetonas en la manera más segura natural que hay. Pregúntate esto, ¿cómo están hechas tus cetonas? ¿Tienes la llave correcta? El futuro está aquí, Ketonat.